Ah, sí, sí. Ay, mi amor. Perdón. ¡Ole! Buenos días. Buen día. Oiga, son mis... Qué relajado te veo hoy, mi vida. Están esperando su mensaje. Ah, es que... Ay... No, no. Mi amor, es que me guardas el chicle un momento. No, no. No, 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 no. Mejor... Tantito. Ahí está, mi amor. Es que me duelen un poquito las piernas. Sí, ¿qué hizo? Dije que... ¿No te acuerdas? Necesito sentarme nada más un momento. Ahí está. Ay, ay, qué rico. Su mensaje porque ya mire muy poco tiempo. Tranquilo, mi amor, no te estreses. Muy buenos días, mis amores. Os saluda la Reata. Hoy que es miércoles 9 de octubre del 2013, mis niños, hoy es un día muy feliz para todo el mundo. Pues en el año 1940, 9 de octubre, nació en Liverpool el gran músico y compositor John Lennon. John fue fundador de los Beatles, la banda de rock más aclamada y reconocida de todos los tiempos. Lennon demostró tener un carácter rebelde y gran ingenio para la música, el cine, la literatura y el dibujo. El 8 de diciembre de 1980, a las 10.50 de la noche, Lennon fue asesinado por Mark David Chapman, quien le disparó por la espalda. Después de su muerte, fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 1987 y en el Salón de la Fama del Rock en 1994. Mis niños, yo por hoy me despido y os espero por aquí mañana. Quiero también mandar un beso a mi bracito y decirle que lo extraño mucho. Ya va a regresar, ¿eh? Que no se ponga celoso, solamente es para decirle esto. Mis niños, entonces me despido. Y recordad que soy la reata y que siempre me llevaréis muy, pero muy dentro. Pues nosotros también nos despedimos. Gracias por estar con nosotros en Canal 4. Seguimos en W Radio. Nos vemos mañana a las 6.30 de la mañana. Hasta luego.